Vamos ahora con nuestra compañera Ana Lucía Morales que nos reporta que siguen las dudas luego de la detención de un bus de San Juan Zacatepec el pasado sábado. Aún se analiza qué fue lo que realmente sucedió. Ana, buenas tardes. Adelante con este tema. Muy bien, buenas tardes. Recientemente se terminó la reunión del gabinete de gobierno en la casa presidencial y se abordaron distintos temas, entre ellos, resaltó los efectos que dejaría la lluvia, como también la escasez de ella a nivel nacional y principalmente los efectos que dejaría en las cosechas. Otro tema es sobre la coyuntura nacional, principalmente sobre lo sucedido el día sábado tras el paso de la manifestación y la retención de un bus en donde aparentemente se conducían dos personas que tenían orden de captura pendiente y esto fue el informe de la ministra de gobernación. Por las vías normales de comunicación de la Policía Nacional Civil, donde se nos generaba el dato de que dos personas pendientes de aprehensión abordaban, iban adentro de ese bus, pero para entonces no se tenía conocimiento principiando que ese bus hubiera participado en los actos de manifestación de ese día. Se enteran el personal de eso hasta que llegan al bus y encuentran que él mismo tiene unos rótulos y que son la forma en que nos enteramos de esa situación. La ministra Eunice Mendizábal resaltó que fue necesario la presencia de más instituciones para velar todos los derechos de quienes abordaban este bus. En este caso avanzamos en el tiempo y realmente no se nos permitió la inspección del bus. Como ustedes pudieron haber verificar, el mismo fue protegido por personas particulares y obviamente aquí entre los males, el menor. Tuvimos que ceder ante nuestra obligación de cumplir con nuestra obligación legal de inspeccionar el bus y verificar que los buscados que tenían orden de aprehensión estuvieran ahí ante el riesgo de que cualquier situación pudiera afectar a las personas particulares. En otro tema, el ministro de Ambiente, Óscar Medinía, recordó cuál ha sido la problemática que ha dejado la contaminación en el río de la pasión allá en el norte del país, pero también hizo ver de que se ha hecho un análisis legal sobre las licencias y impactos ambientales sobre las empresas que están funcionando allá y por lo menos se han recibido o se han revisado el expediente de cinco empresas a las cuales tres se presentan anomalías. Hemos hecho un análisis y si hay problemas con los estudios de impacto ambiental, que ese es otro de los aspectos que nosotros estamos viendo. Varias de las instancias en el lugar, varias de las empresas que están especialmente de procesamiento de palma, no, algunos, en algunos casos tienen parcialmente para algunas asociaciones estudios de impacto ambiental y para otras no. Entonces ya también hay sanciones administrativas y estamos tratando de que se regularicen, pero de todos modos ya hay sanciones administrativas y si van vinculadas, el problema que hubo ahorita, más el no tener estudios de impacto ambiental, eso agrava. Por lo que el miércoles estará integrando una agrupación sobre la representación de más instituciones que estén involucradas para la conservación y el manejo del medio ambiente y de esta manera también determinar cuál fue la problemática que generó la muerte de distintas especies allá en el río de la pasión en el norte del país, como también estarían concentrando cuáles fueron los problemas y delitos de las que se estarían verificando y recabando en este caso del río de la pasión. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y María José Mancilla.